¿Y en qué momento? Porque tu mamá vive en Argentina actualmente, ¿no? Vive en Argentina, sí. ¿En qué momento ellos volvieron a Argentina? No, 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 porque el año... Bueno, yo estudié periodismo, trabajé tres años en Mega, en Mega Noticias, hice la práctica y trabajé tres años en Mega. Y ahí yo tomo la decisión de renunciar a Mega e irme a hacer un máster a Buenos Aires. Y ese año mi papá fallece. Mi mamá decide volver a vivir a Argentina, a su ciudad, a Posadas. Y yo me voy a hacer un máster a Buenos Aires, que duraba dos años el máster, pero me gustó tanto Buenos Aires que me quedé viviendo en Buenos Aires. La ciudad de la furia ahí... Me encanta Buenos Aires, es mi lugar en el mundo. Si no hubiera tantos problemas a nivel político, crisis económica y todo eso, yo creo que estaría viviendo en Buenos Aires. Pero, y ahí empecé mi carrera de corresponsal. La empecé mandando notas para el Zoom Deportivo, cuando todavía estaba el Chapito Livingston con Pedro Carturo. Ahí empecé mandando notas como corresponsal. Un día me tocaba, iba a ir un fin de semana a ver a unos amigos a Rosario, que era el mismo fin de semana en que Chile podía clasificar al Mundial de Sudáfrica, con el Loco Bielsa. Con el Loco Bielsa, ahí está. Ahí está, es el mismo. Entonces fui a Rosario y dije, ah, voy a aprovechar que voy a Rosario para vender una nota sobre el Loco Bielsa. Ídolo, imagínate, Chile volvía a un Mundial después de mucho tiempo. Sí. Así que, Loco Bielsa era y sigue siendo ídolo acá en Chile. Y dije, pucha, ¿a quién le puedo ofrecer esta nota? Esta nota va para el Zoom Deportivo. Llamé, me metí al sitio web de TVN, vi el número de la central telefónica de TVN, llamé a la central que te atiende, te atiende el call center de TVN, le dije, hola, ¿me comunica con el Zoom Deportivo, por favor? Sí, cómo no, ¿me comunican con el Zoom Deportivo? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Cristiana Arriagada, soy editor del Zoom Deportivo. Justo me atendió él, imagínate, ¿cuándo te va a atender un editor? Ya, pero igual busqué, ya nadie hace eso de quizás de buscar el número y llamar. Es que sí, dije, no pierdo nada. Y digo, mira Cristian, tú no me conoces, mi nombre es Roberto, soy chileno viviendo en Buenos Aires, este fin de semana viajo a Rosario y te ofrezco mandarte una nota para el Zoom Deportivo, entrevistando la típica nota del Zoom Deportivo, que era bien lúdica, entrevistando a los amigos, a los familiares de lo que hubiese. Y te voy a mandar una nota el domingo, para el Zoom Deportivo el domingo, si Chile clasifica en un día. Y este tipo me dice, ya, pero yo no te conozco, me dice, o sea, ¿cómo voy a mandar una nota si no sé quién eres, no sé cómo trabajas, no sé nada de ti? Te propongo algo, si la nota es buena y sale al aire, me pagáis. Si vale Gallán para la nota, no me pagáis nada y seguimos todos como amigos. Ya, me parece bien. Fui, me esforcé, pero a Mango, en Rosario, tenía... La familia de Locovies no la teníamos porque la familia no habla, pero tenía amigos de Locovies, a gente del barrio, la nota salió bonita, la mandé a duras penas, me acuerdo que el Zoom ya estaba al aire, yo mandando la nota con el internet súper lento, editándola todo también. Todo yo, cámara, editándola yo, todo eso, y la nota sale al aire. Y me pagaron la nota. Y les gustó la nota. Y al fin de semana siguiente, Argentina corría el riesgo de quedar afuera del Mundial. Imagínate, catástrofe nacional en Argentina si Argentina no va al Mundial. Con Maradona de técnico. Y Maradona le gana a Uruguay y va al Mundial. Y se despacha, no sé si te acuerdas, esas famosas declaraciones, cuando le dice a los periodistas, para ustedes que no creyeron, sigan mamando. Polémica nacional. Me llaman la gente del Zoom Deportivo y me dicen, Roberto, tenés que mandar nota de esto porque está quedando la grande con Maradona y sus declaraciones. Mandé una segunda nota para el Zoom Deportivo y ahí, casi todos los fines de semana, mandaba notas para el Zoom Deportivo. Y en ese entonces dije, pucha, pero estoy mandando solamente notas de deporte cuando yo puedo mandar notas de política, de economía, de corrupción, de inflación, del juicio a Cristina Fernández, todo eso. Y justo tenía un profesor de la universidad que trabajaba en prensa y le dije, oiga, profe, ¿por qué no mandamos notas de todo tipo? Y ese había sido el año 2011, terremoto en Chile, y en Argentina se organiza un recital que se llamaba Argentina Abraza a Chile, donde tocó, fue el último recital de Cerati en Buenos Aires. Y fui y cubrí cómo los argentinos iban ahí con alimentos para ayudar a los chilenos. Y esa fue mi primera nota en prensa para TVN. Y de ahí, cada vez que pasaba algo en Argentina, me la pedían a mí. Y así, empecé como corresponsal. Pues, ya, es como anecdótico contarlo. Sí, pero es que igual hablo un poco de tu búsqueda, de tu intuición, de cómo lo viste, pensar, buscar. Es que aparte yo sabía que podía ser una solución para los canales. Los canales están en crisis, quieren gastar poca plata. Si tienen un periodista chileno en Argentina, se ahorran mandar un periodista, un camarógrafo. Tenía un chileno que está ahí que tal vez pueda hacer buenas notas. Les gustaron mis notas y aproveché ahí la oportunidad.